¡Descuida! Si siento necesidad de ser tacaño, hablaré con mi padrino. ¡Comprar reinos o moriré! ¡Bienvenidos gente! Hoy le daremos un vistacito a Don Karate. Pero antes que todo, algo curioso que encontré. Hay un saludito a Joe Honson que etiquetó a Killer Kill. ¿Por qué? Porque lo había nombrado en ese video, así que de nuevo, doble saludo para Killer Kill y un saludo para Joe Honson. Así que bueno, parece que el botcito del Discord de SNK censura malas palabras, pero el contenido basura de este canal parece que ni lo toca, así que... Pero bueno, esto me hizo reír, así que muchas gracias y un saludo para ustedes dos. ¡Jajaja! ¡Ahora sé que me voy a spamear! ¡Ahora sí! Volviendo al tema principal del video, ya que esto no es como los directos. ¡Don Karate! Un defensivo SP. ¡Posicionado como el asesino enmascarado! ¡Eh! Y con eso le da lógica a que hayan traducido el nombre como Don. Ya que la mafia ahí hace dormir a la gente con los peces y quizás él lo hace con la máscara y ¡Wow! ¡Listo! ¡Excelente el nombre que le dieron! ¡Rey del Kyokukenryu! ¡Del legado de la tortuga! O quizás como es Don, quizás sea de la tortura. ¡Ah! Prometo que esa será la última acotación por el nombre que tiene. ¡O tal vez no! Del estilo, obviamente, del Kyokukenryu. Para activar el destino de Antiguo Maestro, necesitaremos a Don Karate, Takuma y a Seishu. Para activar Batalla Redentora, necesitaremos a Don Karate, a Geese y a Ryo. Para activar Puñetazo y Patada, necesitaremos a Don Karate, a Personaje Desconocido y a Joe. Apenas se llegue a saber algo del personaje desconocido, yo lo dejaré ahí como el comentario destacado y todo. ¡Pasemos a sus habilidades! Habilidad Energía 1. Don Karate ataca con la fuerza de un trueno y derriba al enemigo. Ataca a un solo enemigo. Su habilidad Energía 2. Don Karate concentra todo su poder en el puño y lanza un golpe terrible. Ataca a un solo enemigo. Restaura 100 puntos de ira. Otorga una acumulación de Rey Supremo al luchador y a un aliado al azar. Si la habilidad da un golpe crítico, restaura un 20% de los PB máximos del luchador. No supera el 500% del ataque del Don Karate. Su habilidad Energía 3. Ataca a una columna de enemigos. Aumenta un 10% el índice de crítico y la fuerza de crítico de los luchadores de la misma fila por dos combos aliados. ¡Se acumula hasta 3 veces! Aumenta un 15% el índice de resistencia al daño por dos combos enemigos y se acumula hasta 3 veces. Si la habilidad no da un golpe crítico, la siguiente habilidad que lance lo hará. Y ahora vamos con su super. Ataca a una columna de enemigos. Otorga dos acumulaciones de Rey Supremo a los aliados. Al final del combo, otorga invencibilidad por 8 segundos a los aliados de la misma fila. No se puede disipar. Cuando la habilidad de un aliado acierta un golpe crítico durante el combo, aumenta a 15 segundos la duración de invencibilidad. Incluso hasta 25 segundos. Tiene una chance de aturdir al objetivo. La chance es igual al índice de crítico actual de Don Karate. No supera el 80%. Si la habilidad acierta un golpe crítico, aturde al objetivo. Y si llegamos a ganar la subasta, tras despertar el arma exclusiva, aumenta un 10% el daño. Aumenta el límite de acumulaciones de Rey Supremo. Y aumenta la duración de invencibilidad. Y lo más, más importante. La siguiente habilidad de los aliados, sí o sí va a ser un golpe crítico. Y su última habilidad pasiva, que la podemos activar cuando alcanza las 7 estrellas, aumenta el índice de resistencia al daño igual al índice de crítico que figuran en las estadísticas del luchador. O sea, de Don Karate. Para sus potenciales, tendremos que estar atentos, como dice el jueguito. Ahora hablemos de su token de talento exclusivo, alma, rey de dragón y tigre. Tras comenzar la batalla, aumenta un 150% la defensa de los aliados y se reduce un 10% cada 10 segundos durante los próximos 150 segundos. Y esto no se puede disipar. El luchador es inmune a los efectos de control. Si hay más de 3 luchadores con alma de tortuga u oso, tras comenzar la batalla, aumenta un 30% el índice de crítico de los aliados. Bien generoso el Don, aunque bueno, hay que ser bien amables con la familia, con la mafia, dándoles defensa personal y todo lo que pueda dar el buen Don. Y ahora el token de talento global debajo de la máscara. Aumenta 5% la resistencia de daño real de los aliados. Y ahora hablemos de sus tokens de personaje del alma sacra, dragón y tigre, el cual lo podremos fabricar con 420 fragmentos. Es un token de orden. Aumenta un 12% el índice de crítico y un 12% el daño de crítico cuando comienza un combo aliado. Se acumula hasta 3 veces. Igual, bueno, tendremos que estar bien fumaditos, jaja, 420, porque obtener tantos, tantos fragmentos, uy, uy, uy. Y ahora bueno, vamos al anterior token, le quitamos una estrellita. Y bueno, token, ki, dragón y tigre. Aumenta un 6% el índice de crítico y un 6% el daño de crítico cuando comienza un combo aliado. Se acumula hasta 3 veces. Y con su constelación, maestro Kyokun Genryu, en el modo interservidor, índice de daño e índice de resistencia al daño de todos los luchadores, aumenta. Y bueno, para terminar, ¿qué podemos decir de Don Karate? Es un excelente personaje defensivo. Nos va a ayudar a todos nuestros personajes, va a ayudar como nunca, va a dar crítico, va a dar defensa, es un tanque en toda regla. Ayuda al equipo, pero con todas. Y aparte, si ustedes tienen muchos, pero muchos diamantes, pueden llegar a sacarlo. Y también pueden sacar a Rimururu. Ella es tortuga, Don Karate es tortuga, nos faltaría otro tortuga y ya tenemos ese bufeo de crítico, pero impresionante. Y aparte, como da invencibilidad a la primera línea, vamos a tener adelante unos tanques, pero como nunca. Comparándolo con Ash o con Goa y Nico, no hace tanto daño. Pero es porque Don Karate es un personaje defensivo. Y aunque tengamos un tanque ofensivo, el cual es Omega Rugal, pero este solamente es cuando se tienen que cumplir sus condiciones. Que prácticamente sería que él se quede solo peleando contra todo el mundo. Pero no, Mister Karate, ay, quiero decir, Don Karate. Él les da defensa, les da crítico, les da invencibilidad, les da un hogar, les da comidita, les da la mejor cama posible. Él sería el personaje de anime, que hace que su equipo no decaiga, que vuelvan a darlo con todo. Don Karate te da el dinero de sus tortillas. Él te va a dar todas las asistencias posibles. Él te da la respuesta del examen. Él lo hace todo. Excepto daño. Pero él va a hacer que tú hagas todo el daño. Él va a hacer que tú seas el protagonista. Él va a hacer todo lo posible para que tú salgas adelante. Y bueno, creo que ya nos calmamos un poquito. Ya nos tranquilizamos. Perdónen la exageración. Pero bueno, hace tiempo que nos hacía tantos videos de SNK. Así que había que darle otra vez emoción a todo el asunto. No hice el video de Gwenico, no hice el video de Ash, pero hay que volver a estos videitos y con todas. Así que bueno, Don Karate es un buen personaje. Quizás más adelante, como típico juego gacha, se va a quedar atrás o algo, pero es un buen personaje. De hecho, en el otro lado del mundo, en los otros servidores, se termina viendo más a Rimururu que ya a Mr. Karate. Pero bueno, así son los jueguitos. A sacar otro video de Rimururu exagerándola como nunca. Nos veremos en el siguiente personaje SP. Voy a tratar de sacarlo y exagerar otra vez a ese personaje. Ya sea Tumfunru o ya sea Psyche, hay que esperar el próximo mes para saberlo todo. Y bueno, los videitos hay con algo de exageración y todo para darle emoción un poco a este juego porque la verdad que el rumbo que está tomando Super Dreams es raro. Recuerden compartir con sus amigos. Recuerden, sean un yojoso, señores. Compartan. Pero bueno, todas esas cosas bien genéricas que se hace siempre, la verdad. Nos veremos en otro video o si se pasan por los directos, yo lo agradezco mucho, mucho, mucho. Saluditos para ustedes y saluditos para la gente fiel. Saluditos para esas personitas que ya saben quiénes son. Hasta la próxima.